Renekton es ahora el que se encuentra en dos contra uno, cuidado porque está en problemas, tiene el extenuar encima, se lanzan a por él, se tira la ulti para intentar aguantar, ulti de B también para levantarlo, aún así consigue llevarse a una por delante, llega el equipo entero de try, try, try para salvar a su compañero. Hola y bienvenidos a todos a este recopilatorio de las mejores jugadas del primer día del torneo de 3 vs 3 organizado por MGN. Comenzamos con la partida de Trastin vs Get Rekt en la que veíamos a Oriana muy adelantada porque sabía que su compañero Harvan estaba en las cercanías y a base de ultis consigue llevarse la primera sangre de la partida, pero no contentos con eso van a continuar fusheando para acabar también con la primera torre y afianzar un poquito más su ventaja en oro. Cambiamos de escenario y vemos a Ivern intentando capturar el altar, le echa las raíces perfectamente a Oriana, pero ella contesta con su ulti y Harvan de nuevo que entra por el rey para acabar con el árbol. Sinzao que intenta focusear al mago, sabe que ese squishy tiene poca vida, llega a la caballería con Gnar y Boliviar, hay flashes por todas partes y Sao que tiene que escapar, el prender que va a hacer el trabajo. Para el equipo rojo se llevan al segundo y Boliviar que se queda solo contra ellos, aniquilados para Get Rekt. Vemos de nuevo a Trastin intentando capturar el altar, Ivern que va a lanzar unas raíces que impactan, pero aún así Get Rekt entra con todo el combo de Harvan y Oriana que es tremendo y acaban borrando los dos jugadores de Trastin antes de que su compañero pueda ni siquiera reaccionar. Una vez más en el mismo lugar parece que están destinados a caer ahí, Harvan que acaba con Ivern smiteándolo como si fuera un simple campamento de la jungla. Sinzao que vuelve a intentar hacerle focus a Oriana, pero aún así no tiene daño suficiente y el equipo rojo consigue defender a su compañero. Vemos ahora a Get Rekt en la parte inferior presionando la torreta de inhibidor, Boliviar que se lanza la ulti y entra con todo, cuidado porque está a punto de morir ulti, el escudo de Ivern que salva a la idea de su compañero, Boliviar que mete un autoataque, ese rayo que acaba con la monarquía de Demacia y no contento con esto persigue a MegaNar para llevarse un asesinato doble y defender la torre. Teamfight ahora en la parte superior, Harvan que entra con todo, Oriana que tira la ulti aprovechando el combo, el Zonya para defenderse y Zao que lo está esperando, tiene que salir de ahí con el flash, Harvan que está aguantando el daño de todo el mundo, de que está hecha la armadura de este hombre, acaban llevándoselo por fin Oriana que está pegando desde la retaguardia, Sinzao que no consigue salvarse, NAR es ahora el que está aguantando a todos, NAR está pasando la escoba, la doble para NAR, cuidado porque puede acabar cayendo, Iver que está solísimo también y Oriana como buen capitán asegura la kill y el aniquilados para su equipo. Después de esta teamfight como podemos ver el equipo de GetRex siguió presionando y acabó llevándose la victoria en esta jornada. Continuamos con el partido entre Try, Try, Try versus Cat y vemos que ya hay acción porque Renekton se ha metido en medio del equipo rival para conseguir la primera sangre. Seguimos con más acción, vemos que Aria acierta el corazón encima de Zack, falla la Q, Zack que está cabreadísimo, se lanza por ella y con la vida del señor del trueno consigue la primera kill para su marcador particular. Bolívar es ahora el que se encuentra en peligro, es un 2 contra 1, Kene que lanza la ultimate, Bolívar que lo levanta pero no puede escaparse de ese stun y Zack de nuevo desde las alturas asegura la kill para su equipo. Renekton es ahora el que se encuentra en 2 contra 1, cuidado porque está en problemas, tiene el extenuar encima, se lanzan a por él, se tira la ulti para intentar aguantar, ulti de B también para levantarlo, aún así consigue llevarse una por delante, llega el equipo entero de Try, Try, Try para salvar a su compañero y una situación que se veía desfavorable acaba resultando en un 2 a 0 para ellos. Siguen pusheando para acabar con la torre y conseguir más ventaja todavía en el marcador, cuidado porque llega Ari que tiene que salir corriendo el stun de Kene perfecto, volvía a llegar volando Zack, pero aún así no consigue llevarse esta vez la kill. Cambiamos de situación, vemos a Ari que está aparentemente segura bajo su torre, Kene que se lanza con todo y pese a ser el viento utiliza el trono para llevarse una kill más. B es ahora la que se va a lanzar a por Kene, cuidado porque parece estar en problemas, extenuar ulti de Kene en stun en área y Zack que cae como un meteorito rosado desde el cielo para ayudar a su compañero y forzar el flash en Bolívar que se escapa por la mínima en esta ocasión. Vemos a B ahora que se está paseando por la jungla, se encuentra Renekton que está aparentemente tocado, pero aún así tiene la ulti y tiene sus compañeros de equipo que parece ser que siempre están ahí para salvarse entre ellos. Seguimos con otro intento de iniciación de Zack B que se come un stun y el daño entre los dos tanques entre muchas comillas de este equipo acaba llevándose a dos jugadores del equipo rival. No contentos con eso, siguen presionando para intentar llevarse la torre, Ari que aparece por ahí y cuidado porque Renekton se lanza por ella, Kene también ayuda con su ulti y aniquilados para el equipo azul y después de esta teamfight vamos a acelerar un poquito el tiempo, vemos como Kene se lanza hacia la base porque el equipo de Kat había tirado de su render. Victoria para Try, Try, Try. Seguimos con el partido entre Compramos Manos y Tume Camelas y seguimos con la acción viendo como Jace se lleva la primera sangre para su equipo, acabando con Olaf y casi con Sejuani. Vemos ahora como Tume Camelas está intentando capturar el altar, pero llegan Poppy y Jace, esta vez Sejuani no tiene tanta suerte, Kene que por los pelos escapa con un stun y Morgana que lanza una Q perfecta para frenar a Olaf, mientras vemos como por la parte inferior se acerca su equipo, esa torre que está en las últimas, Olaf que no tiene donde ir, Poppy que se lanza por él, Jace que salta encima de Olaf y otra kill más para el equipo de Compramos Manos. Seguimos con la acción y vemos como Olaf y Sejuani están yendo con todo a por Jace, a ver si pueden acabar con su vida, Morgana que está cerca de su compañero intentando salvarlo, una Q para frenar al equipo rival, una ulti exactamente para lo mismo, Jace que está intentando acabar con Olaf, se queda tocadísimo, como llegase Juani, pero también está Poppy para tu casa compañera, está Kene por ahí, Poppy que lo estampa contra la pared, frenando el ímpetu de Kene que entraba con su ulti y una Q más de Morgana para llevarse el asesinato. Vemos ahora a Poppy entre Kene y Olaf intentando llevarse ese inhibidor, llega allí desde la recta guardia, va a intentar acabar con el vikingo, se lleva uno, Poppy que está tanqueándose hasta la torre, y Kene que no puede hacer nada para salvar a su compañero, y parece que tampoco el inhibidor porque llega Morgana desde atrás que utiliza la ulti, utiliza la Q, Kene que está a un toque y parece que va a llegar a su base, o el charco de Morgana que acaba con las esperanzas del jugador de llegar a salvarse, y aceleramos la partida de nuevo, porque esto significaba la victoria para el equipo de Compramos Manos. Vamos a por el último partido del día que enfrenta a los equipos de Versailles Gaming e Idears Club, en el que vemos como la perfecta combinación entre Zack y Yasuo, consigue la primera sangre para su equipo. Poco después, la misma situación, llega Zack, de nuevo banqueo sobre Fiora, de nuevo Yasuo llevándose la kill, y Malphite que llevaba un poquito tarde con su ulti, pero por desgracia su equipo no contaba con un Yasuo que pudiera aprovechar ese nocap. Aparecía Lissandra también un poco tarde el tornado perfecto de Yasuo para cortarla y conseguir escaparse. Ventaja numérica en esta ocasión para Versailles Gaming, pero Casio con un limpiar perfecto esquiva la ulti de Malphite escapándose de la Lissandra, se pone en modo coreano bajo torre, se lleva una kill en 3 contra 1, y cuidado porque por los pelos no se lleva la segunda Malphite, que tiene que flashear para salir de ahí con vida. No puede escapar en esta ocasión en la que vemos que acaba cayendo a manos de Casio Pea, y Yasuo que acaba con Fiora y se lanza a por Lissandra bajo torre, fallando el tornado por poco, y perdonando la vida del jugador de Versailles Gaming, pero no pasa nada porque estaba Zack esperando entre las sombras para lanzarse a por Lissandra y conseguir el Aniquilados para su equipo. Se llevan también la torre de Sakai, y siguen presionando porque van a acabar con la torre de Inhibidor, aparece Fiora a ver si puede hacer algo, Zack se lanza por todo casi dentro de la base, mucho daño que tiene este tanque de nuevo entre comillas, se llevan la torre, van a por el Inhibidor esta vez de bot, falta Yasuo que no está en imagen, fijaros en el minimapa está llegando, Fiora que se acerca a ver si consigue hacer algo, no se atregue a lanzarse el daño de Zack, bueno, la presencia de Zack es suficiente para frenar al jugador rival, se está tanqueando la torre, Fiora que no se atregue a lanzarse porque es un 3 contra 1, Lissandra que consigue entrar, Zack que está tanqueándose la torre, retira la ulti, pueden acabar con él, pero sigue aguantando con un poco de vida, Yasuo que demuestra porque es tan querido por toda la comunidad de League of Legends, se llevan la torre, se llevan el nexo y victoria para el equipo de IBR's Club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!